El terminal de Talca, vamos a ir al parque Peumallén, así que los buses salen de acá al medio, la otra vez cuando vinimos a las 7 tazas y explicamos los buses, salen de acá del andén 23, 24, 25 y de aquí. Nos acabamos de bajar del bus, así que ahora tenemos que caminar 3 km hasta la recepción del parque. Así que ahí estando ya, íbamos a grabar el sendero y todo. ¡Corre, corre, corre! Tuvimos que correr pero llegamos acá, hace falta un kilómetro todavía para llegar, pero ya estamos dentro del parque, así que un kilómetro más y ahí vamos a grabar la admisión y todo eso. ¿Cómo vas ahí? ¡No, llevo un kilómetro! Vamos súper cansados porque se supone que la admisión era hasta las 12. Bueno, las focas son las 12, no focas, son las 12, sí, así que vamos atrasadito. Caminamos 3 km desde donde nos dejó el bus y por fin llegamos a la entrada del parque, así que ahora vamos a montar los boletos y todo. Es el burrillo, con la cara del indio. De hecho, cuando vayas saliendo, vean, se ve de perfil y ahí se nota la caja. ¡Ya! Chicos, acá necesito que se ha metido con su nombre, rumbo y firma y la hora de ingreso. ¡Ya! ¿Con esos tamaños uno tiene? Sí, unos 50 metros más adelante, ahí se nota la caja. Sí, así es 12, 20, ¿sí? Nos van a estar comunicados durante todo el recorrido. La idea es que nos comuniquen cuando estén en el cliente colgante y en ambas cascadas, identificándose con el grupo 25 que van a ser ustedes. Se les va a dejar encendida. Y para hablar tienen que atentar este botón. Tendiendo la luz roja, ahí nos hablan. Vale. Lo dicen atento a guardaparque. Parque. Y ahí están en comunicación. Atento a guardaparque. Y van a responder. Grupo 3, ya en el puente de acá. Eso es todo. Vale. Lo importante es que se detengan cuando nos hablen, porque así no se pede la señal. Vale, vale. Siempre la radio prendida. La radio, yo los voy a acompañar donde dice encender. Sí. Es el morrillo, el salto doble, la de todas las fuentes. Vamos a por así. Vale. Están en la primera cascada, en la última punta, en la derecha, y se van a topar con el único desvío, con una cinta celeste. Y eso los llevo en la segunda cascada, que está un poco más abajo. Vale. Y ese es el último punto donde pueden llegar. Y de estos pueblos, por el primer lugar. El mismo que mío. Sí, sí. Aquí están los baños. Acá nos dejó el guardaparque, así que por aquí, para allá, es el inicio del sendero. Y aquí están los baños. Entonces, vamos a ir para allá. Y como bien se escuchó delante, tenemos que ir avisando por la radio que tenemos acá. Aquí. Somos el grupo número 25 y tenemos que avisar cuando estemos en el puente colgante y en las cascadas. Vale, chiquillos. Vamos iniciando aquí el sendero del parque Pumayén. Que, bueno, la entrada tiene un valor de 10.000 pesos. Si te quedas a acampar, vale 5.000 pesos o más. Entonces, igual es como un poquito caro, pero... Se supone que igual vamos a pasar por un puente colgante, vamos a llegar a unas cascadas que hay más allá. Así que... Vamos a ver si vale la pena. Igual el sendero es súper cortito porque son 2 kilómetros, más o menos. Y es un solo sendero, entonces te devuelves por el mismo. Entonces, sería un total de 4 kilómetros y de vuelta. Y el desnivel es como de 200 metros según la aplicación. Así que... Ahora vamos a ver. No. Estoy haciendo el primer mirador. Y vaya el mirador. Dale en la cara. No sé. Se supone que hay una cara. Pero no... Pero en ese es un elefante, Cachos. Tiene el ojo, el ojito. Ah, claro. Y tiene una trampa. Pero dijeron de... Era acá. De lindia. Mira, ahí cae agua en el invierno. Entonces, tenemos que bajar todo porque... No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero... Allá está el puente colgante. Y esas son las cascadas que... La segunda cascada parece que es la de allá. Pero tenemos que bajar todo esto. No sé por dónde porque el camino como que continúa por allá. Entonces... O por allá. Parece que hay una... No sé. Allá. Zumba la niebla. Allá igual. Se ve a dónde tenemos que llegar. Hay unos chicos cruzando ahí el puente. Cachai como que es la nariz y los dos ojos y la boca es la grieta que está ahí, puh. Cachai. Yo creo que eso debe ser, puh. Porque dijo que cuando estuviéramos bajando se notaba más, puh. Claro. Eso debe ser. Ahí están los tigüeños, quineños. Que salen en los árboles nativos de acá. Como un hongo. Uy, le hubiera mucho parado. No sé cómo va bien. Ahí sí. Ahí está reciente. Oh. Wow. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esta es la única seguridad. Está súper cuerda. Del precipicio. No, pero yo creo que aguanta una persona en caso de... ¿Cierto? Ay, me pinché. Mira, agarrando de las plantas. Llegamos. ¿Cómo se puede escuchar? Al puente cuelgar. Que estaba allá arriba. ¿Cierto? Baja hasta allá. Ah, mira. Allá hay una persona. Allá vamos allá. Y nos fuimos. Ahora me toca pasar a mí. Así que vamos a ver. ¿Cuál es la que se caiga en la cámara? ¿Cuál es la que se caiga en la cámara? La grupo 25, ¿todo bien? ¿Todo bien? Gracias Está el puente colgante Y por aquí, ufff Ufa ufa Uy Voy a subir agarrado esto Uy, está re faloso ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues ven... Víjate Víjate ... Víjate 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí arriba está el puente Colgan. Tuvimos que borjar todo el cerro para acá. Y volver a bajar hasta acá. Pero valió la pena. Podemos llegar hasta allá igual, pero los guardaparques nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado porque está súper rafaloso. Y se nota. Así que... ¡Suscríbete! ¡Un salida! Un salida mío ese. Pero igual se ve bastante. Y el dentón envuelto teo. Y la half del etc... pero si, muchas cascadas bueno parece que nos equivocamos se supone que hay dos cascadas pero estábamos acá, nos paramos a comer y en la radio dicen saliendo la cascada 1 pero como que nosotros estamos en la 1 así que parece que nos saltamos una cascada así que de subida vamos a ver esta parte no la grabamos delante ahí está el puente colgante y ahí va la bajada y allá donde se ve ese rápido es donde estábamos recién así que tuvimos que bordear todo el cerro y llegamos por allá así que igual no deja de ser así que ahora vamos a bajar el puentecito y ahí está la primera cascada y el puente y otra cotación tenemos que llegar oh no se si se vea, allá arriba ahí estoy gente te parece ahí tenemos que llegar ahí tenemos que llegar una de las primeras infecciones de la Nicole comiendo completo mojado está calentita ay ahora está muy caliente dale dale se me equivocó dale 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 vale muchas gracias te gustó más? está bueno si? si cuáles fueron tus impresiones del completo mojado? está rico el pan quedaba blandito yo pensé que iba a ser bueno pero no claro queda como esponjacito si que voy a ser bueno no se mi cara ya ni nada queda bien bueno no se me equivocó